Cerecita, tú sí que sabes hacer bien tu trabajo ¿Te gusta? Me encantas, me fascinas Pero ya es momento de pasar al siguiente nivel Desabotónate la camisa Pues sí, mi amor, lo que tú digas Ya sabes que yo estoy a tus órdenes ¿Pero qué te pasa, mamá? ¿Por qué estás así sin mi permiso? Carly, pasas toda la tarde estarrada en este cuarto Y no eres capaz de ordenar tu ropa Uy, mamá, ya me tienes harta Siempre terminas arruinándome el día ¿Sabes qué? Yo mejor me voy Carly, ¿a dónde vas? Carly, Carly Cerecita 69, ¿sigues ahí? Sí, sigo aquí Entonces sígueme mostrando tu hermoso cuerpo Que ya me tienes en las nubes No puede ser No puede ser No puede ser Ay, amiga, estoy súper, súper emocionada Ay, por fin voy a conocer a mi príncipe en persona ¿En serio? Ay, qué envidia De seguro Ay, si coronas Esto es para ti Cerecita 69 ¿Qué le pasa? ¡Respete! ¿Cerecita? Solo mi novio me dice eso Vámonos, amiga Vámonos ¿Y esto? ¿Y esto? Miserecita 69 Discúlpame por dejarte plantada Pero te dejé este regalito porque quiero que te lo pongas Te veo una hora en los pinos Ay, sí, qué emoción Ay, sí, sí Ay, sí, viene a ver, viene Ay Ay, sí, viene a ver Espero que le guste mucho a mi príncipe Espero que le guste mucho a mi príncipe Hermana ¿Qué pasa? ¿No es lo que esperabas? ¿O acaso esperabas a mi hija? ¡Kerly! ¿Qué está pasando aquí? ¿Y quién es él? Saca tu celular y llama a tu novio ¿Pero para qué? Que saques el celular y llames a tu novio ¡Venice! Está bien Aquí tienes a tu príncipe azul Este, este es tu novio, ¿no? No No, no puede ser posible Él no es mi novio Mi novio es el de la foto Yo jamás Jamás estaría con una persona tan mayor Él podría ser mi papá Él no es tu papá Él, él es, él es tu tío ¿Qué? Así es Él es tu tío ¿Pero cómo? ¿Y tú cómo sabes eso? Te lo voy a explicar Mi hermano ¿Pero qué hace él aquí? Se supone que está en el extranjero Esto está muy extraño Creo que mi hija está en peligro Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Esto Esto lo vas a pagar muy caro No, señoras oficiales Esto es un error Mi hermanita Mi hermanita, por favor Por favor no me hagas esto Recuerda que yo soy tu propia sangre Por favor Cállate Cállate Que tú eres el puto sindicado No te importó traicionar a tu propia hermana Y seducir a tu sobrina con engaños Señores oficiales ¡Llévenselo! ¡Acompáñenos, por favor! No, no, no No, por favor Por favor, suélteme Siga, por favor Por favor, no me lleves Suélteme Hermanita Mamá Por favor, perdóname Perdóname por no haberte hecho caso No puedo imaginarme lo que ese tipo me hubiera hecho Si tú no estuvieras aquí Ese tipo me hubiera habido No, no, no No lo digas No digas eso Tranquila, mi hijita Tranquila Pero Espero que hayas aprendido la lección Con todo esto Y que no debes No debes confiar en personas extrañas Irene, mamá, te quiero Yo también te quiero Cada vez somos más vulnerables a sufrir riesgos Cuando exponemos nuestra vida cotidiana en las redes sociales Que si no sabemos gestionar Pueden acabar en una crisis Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.